18 de diciembre de 2013, la Asamblea General de Naciones Unidas en una resolución designa el 30 de julio como el Día Mundial de la Trata de Personas. Hoy nos acompaña la señora Erika Meneses, quien es, les leo esta institución, Asociación de Apoyo a Familiares Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos. Señora Erika, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Usted me pasa un cartel en mano, tengo yo, usted se fija. Ahora, estos son los rostros de algunas personas que hasta ahora están desaparecidas. Le leo el nombre, Dayana Algarañaz, tiene 20 años, es de Santa Cruz, desaparecida el 20 del mes 6 de junio de 2015, han pasado dos años y no se sabe nada de ella. Así es. Fíjese usted, Maura Robles de Santa Cruz, desaparecida el 15 de agosto del 2010, han pasado siete años y no se sabe nada de esta persona. Fíjese usted, estos son los rostros y estos son los rostros que han incentivado a ustedes para armar esta asociación, señora. Así es, señor periodista, muchas gracias por su cobertura. Bueno, hace dos años inició la asociación con el nombre de OFAT. Bien. ¿No? A raíz de que la señora María Rita Hurtado, que es la mamá de Dayana Algarañaz Hurtado, se la raptan de la Universidad Ucebol, perdón, de la UDABOL, ¿no? Y no se sabe nada de ella hasta el momento, ¿no? Entonces, ella peregrinó todo el tiempo, hasta ahora no deja de parar de buscarla a su hija y fue a medios de comunicación, a sentar la denuncia a la división de trata, se abrió el caso y de esa manera fue que varias mamás que vieron a nivel nacional la noticia y el caso, ¿no? Porque ella hizo hasta en el Palacio de Justicia varias manifestaciones, marchas, buscando justicia para que aparezca su hija, ¿no? ¿Decidieron asociarse? Decidieron asociarse, la llamaron por teléfono a la señora María Rita y aparecieron a nivel nacional, como le digo, tanto así que hasta ahora tenemos una del Beni. Bien. La señora Claudia Huachaya. Sí, que fue algo... Desaparecía el 26 de enero. Así es, así es, su padre... La señora no se sabe nada de ella. Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Su papá falleció, algo lamentable, ¿no? En el transcurso de que ella está desaparecida, falleció su papá. Sí. Señora Erika, usted me daba datos de que una persona sí apareció. ¿De quién se trata? Sí, aquí no está. Ella, mientras va apareciendo las víctimas que tenemos, vamos sacándola de nuestro afiche, ¿no? En la que publicamos. Esta persona desaparecida, ¿dónde se encontraba? Se encontraba en Yapacaní. ¿En Yapacaní? Sí, en Yapacaní se encontraba. ¿Y fue víctima de...? Trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual y laboral. Exactamente. Una colombiana le ofreció trabajo. Ella se fue de la casa porque su papá le maltrataba, ¿no? Según su examen psicológico, ¿no? Su valoración psicológica que se le hizo a la jovencita de 15 años. Que su papá le maltrataba y, bueno, ¿no? Se fue a buscarse trabajo, ¿no? Calladita, a buscarse trabajo y se topó con esta colombiana. ¿Una mujer colombiana? Sí, una mujer colombiana que le ofreció trabajo para que atienda en una venta de pollo y Yapacaní. Llegó allá, sí, fue mesera la chica, ¿no? Atendió, pero resulta que también funcionaba en la noche de otra cosa el local, ¿no? El restaurante ese, ¿no? Señora Erika, para la gente que no conoce, y ustedes como asociación, y están en contacto con los familiares de las víctimas de trato y tráfico, ¿cuál es el sufrimiento que tiene una familia cuando un ser querido desaparece? Cuéntale a la población, porque si no nos ponemos en el lugar del otro, tal vez no sentimos lo mismo. Así es. Bueno, el sufrimiento es fatal. Se siente como que si el mundo se te viniera encima, se acabara, porque en una ocasión mi hija se desapareció. ¿Usted también fue víctima de esto? Sí. Sí. Y bueno, mi niña tenía cinco añitos, ¿no? ¿Y qué le pasó por su mente, por su corazón? Miles de cosas. Pensé que la iba a encontrar en un lote baldío violada, descuartizada, porque fue en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo que se desapareció cuando las niñas aparecían violadas en los lotes baldíos. Y bueno, eso me movió a mí, ¿no? Y por eso también Dayana Algarañaz es mi sobrina. Yo le consulto esto y sus ojos se enrojecen y se mojan y se aguan. Es tan delicado este tema que tal vez no lo entendemos desde exterior cuando solamente damos la noticia o la gente comparte una fotografía, ¿no? Así es. Uno lo puede ver de... Pero el daño a la familia es muy grande, ¿no? Así es. Es un cambio total porque uno se dedica a buscar a ese ser querido, ¿no? Y deja todo. Deja su trabajo, su vida cotidiana. Es un tormento grave porque no sabe cómo se encuentra esa persona, qué está pasando con ella. Bien, estamos hablando con la señora Erika Meneses, justamente de la Asociación de Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico, porque este 30 de julio, a disposición de una resolución de la Asamblea General de la ONU, se ha establecido justamente el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ustedes están trabajando en coordinación con varias instituciones públicas. ¿Cuáles son ellas? Y ya tienen preparado dos ferias importantísimas. Sí. Bueno, gracias al esfuerzo del directorio de la asociación y a varias marchas que hemos realizado y en exigencia a las autoridades competentes, hemos logrado entrar como asociación civil, ¿no? Como sociedad civil dentro del Consejo Departamental de Trata y Tráfico de Santa Cruz y dentro, a nivel nacional también del Consejo de Trata y Tráfico, tanto que hoy día, por eso no está presente la señora María Rita, que es la presidenta de la asociación, se encuentra en Cochabamba en un encuentro nacional, el primer encuentro nacional de consejos departamentales, ¿no? Bien, entonces la invitación es para este viernes, 30, perdón, viernes, hoy, 28 de julio, una feria municipal. ¿Dónde va a ser? A raíz de que estamos en el mes de la trata, ¿no? Estamos organizando con... ¿En la plazuela del estudiante? Sí, con la gobernación, con la Defensoría de la Niñez, que es la dirección de género, ¿no? La invitación es en la plazuela del estudiante, la primera feria que vamos a realizar, ¿no? Entonces, quedan todas las personas invitadas, ¿no? Van a tener diferentes stands, ¿no? De diferentes las instituciones, como por ejemplo el comando departamental de Santa Cruz, la división de trata, ¿no? Va a estar presente la fiscalía también, el órgano electoral, perdón, judicial, Interpol, la gobernación con la dirección de trata, la Defensoría de la Niñez, Migración y... Todas las instituciones involucradas en este... Y la red de... También estamos afiliadas a la red integral de protección niño y niña adolescente. Bien. Trata y tráfico también. Señora Erika Meneses, gracias, muy amable, gracias por su tiempo. Cerramos esta entrevista y quiero pedirle un mensaje a la población, que tal vez cuando nos llegan nuestras redes sociales alguna foto de personas desaparecidas, tengamos ese noble corazón de poder compartir, no perdemos nada haciéndolo. Y... Claro. Aquí están nuestras cámaras, a la de Santa Cruz. Está bien. Eh... Bueno. Allá, allá. Invitar a toda la población a esta feria, que es muy importante para todas las personas que no saben que existe el delito de tráfico y qué es lo que pasa, cuáles son las consecuencias, cómo las captan a estas menores de edad, ¿no? invitar también a los familiares que tienen una familia desaparecida, que se conecten con nosotros, con la asociación Azafavir, ¿no? Pueden llamarnos al 763-97113 o si no al 755-00838, donde le podemos ayudar. Nosotros siempre colaboramos a la familia en hacer la publicación por los medios de las redes sociales en nuestro afiche. Entonces, tanto lo prendemos como lo enviamos por WhatsApp, por internet, tenemos una página web, un Facebook, ¿no? También, este... invitarle que se va a realizar una vigilia, ¿no? Bueno, una vigilia, el mismo día 31... ¿El día lunes? Sí, el mismo día lunes 31, en la plaza 24 de septiembre, a las 6 de la tarde, ¿no? Bien, señora Erika, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la cobertura. Muy amable. 30 de julio, Día Mundial de la Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. Continuamos con la información. Continuamos con la información.